Extremadamente peligroso, virtualmente indetectable y brutalmente devastador, el bombardero B-2 Spirit norteamericano es una de las piezas más importantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y, paradójicamente, una de las menos utilizadas. La combinación de una reducida firma infrarroja, acústica, electromagnética, visual y del radar hacen de este bombardero invisible uno de los vehículos más letales del mundo, pero su alto costo de manufactura también lo vuelve una piedra preciosa que los norteamericanos no quieren poner en peligro. Sin embargo, sí existió un bautismo de fuego para esta aeronave tan excéntrica como destructiva. Estamos hablando de la Operación Allied Force, cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia durante la Guerra de Kosovo. En este conflicto, las ciudades más grandes de la parte occidental de la península balcánica fueron bombardeadas hasta quedar casi devastadas por completo. De hecho, existe una gran polémica en relación a las muertes causadas por el ataque norteamericano, que varían entre 1.500 y 5.700 civiles inocentes, además de decenas de miles de heridos. Pero no solo las cifras son cuestionables, sino que algo que se ha señalado con el paso del tiempo es que los aviones invisibles como el B-2 Spirit son ideales para cometer estos ataques, que limitan con los crímenes de guerra. Cuando un vehículo que puede operar en el mayor de los secretos y cargar hasta 36 toneladas de explosivos letales se ve involucrado en uno de los bombardeos más polémicos de la historia reciente, no es de extrañar que sea el foco de todas las investigaciones. De hecho, los exhaustivos trabajos de investigación sobre el accionar del bombardeo han mostrado datos muy curiosos. De toda la destrucción generada por la OTAN, buena parte fue causada por el B-2 Spirit, que a su vez representó la menor cantidad de horas de vuelo durante la campaña. Este bautismo de fuego evidenció que la enorme inversión económica que los norteamericanos realizaron sobre este diseño experimental de Northrop Groman valió cada centavo. Aunque el tiempo de misión ejecutado por los B-2 fue de tan solo 1% en las fuerzas de la OTAN, destruyó el 11% de los objetivos totales sobre Yugoslavia, encontrando su pico de eficacia en las primeras ocho semanas, cuando un tercio de los ataques exitosos sobre Serbia respondieron al accionar de este avión. Pero primero conozcamos la historia de este emblemático avión, que es tan poderoso como frágil a su manera. El B-2 Spirit se desarrolló originalmente durante la Guerra Fría como una contramedida a un posible ataque nuclear por parte de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Se trata de la aeronave militar más cara de la historia, con un valor por unidad que rondaba los 2.200 millones de dólares, incluyendo costos de fabricación, gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas. Por supuesto, esta cifra de 1997 actualizada sería casi el doble. Fue justamente por estos valores astronómicos que se fabricaron solo 21 de los 120 Spirit que estaban proyectados para defenderse de los soviéticos. También es importante tener en cuenta que la caída del comunismo en el bloque oriental llevó a que el por entonces presidente Bill Clinton redujera extremadamente el presupuesto dedicado a este tipo de proyectos. Además de su característico diseño en forma de flecha con las alas dibujadas en W, el Spirit representó un salto tecnológico extremo en relación a su capacidad steel, además de poseer una enorme capacidad para cargar bombas que superó incluso a los legendarios Stratofortress. Tanto su morfología aerodinámica, su tecnología de invisibilidad y los modernos radares que compusieron sus sistemas hicieron que el B-2 fuera el avión más temerario, capaz de ingresar en el territorio enemigo más lejos que ninguno de sus antecesores. Pese a todo esto, los norteamericanos tardaron casi 10 años en utilizar por primera vez el Spirit. Debido a su extremo costo, sumado a la escasez de unidades, la posible destrucción de un B-2 supone una terrible pérdida material para las fuerzas de los Estados Unidos. A su vez, la enorme ventaja de ser invisible aplica tan solo para el Spirit, que en caso de ingresar profundamente en el territorio enemigo, debería hacerlo sin escoltas que le protejan. Se podría decir que su mayor característica es a la vez su principal debilidad, aunque en la actualidad la existencia de casas con tecnología steel podría solventar este histórico problema. ¿Y tú, crees que el F-22 Raptor y el F-35 podrían ser los mejores compañeros para un bombardero como el Spirit? Déjanos tu opinión en la bandeja aquí debajo. Desde 1989, cuando realizó su primer vuelo hasta la fecha, el B-2 ha participado en tres conflictos, la guerra de Kosovo en 1999 y las guerras de Afganistán e Irak entre 2001 y 2003. Volvió a despegar oficialmente en 2014 para realizar maniobras en la crisis de Corea de dicho año, pero no llegó a ver la acción ya que el conflicto no escaló. Pero hoy nos centraremos en la primera vez que este legendario bombardero vio la acción sobre los cielos de Yugoslavia durante la guerra de Kosovo. Es importante aclarar que la OTAN se sumó a este conflicto de manera informal, por lo cual algunos de los ataques que realizó son considerados aún hoy en día como crímenes internacionales, ya que llevaron a la muerte de miles de civiles inocentes. Pero esto es importante para destacar que justamente por no haber declarado formalmente la guerra contra los Yugoslavos, los norteamericanos se permitieron utilizar el B-2 Spirit sin temor que fuera interceptado o perseguido por sus enemigos. Pero lo más curioso es el tipo de misiones que realizó este reconocido bombardero. Según informaron los comandantes de la US Air Force, los blancos predilectos del Spirit en Serbia fueron objetivos no convencionales. ¿Pero a qué se referían con esto? Aunque todavía se consideran altamente clasificadas, algunas actividades del B-2 fueron encontrando su camino hacia la luz gracias a varias investigaciones periodísticas. En 2020, el portal The Aviation Geek reveló que el primer blanco de los poderosos Spirit durante la campaña de Kosovo fueron las defensas antiaéreas de Serbia, las cuales se encontraban celosamente protegidas. De hecho, todo el plan operativo del B-2 giró en torno a dos misiones centrales. Interrumpir la cadena de suministros del enemigo y devastar tanto los radares como los sistemas de misiles tierra-aire para facilitar el trabajo de las aeronaves de la OTAN que protagonizaban los ataques, como el F-15E Strike Eagle. Los Spirit cumplieron un rol vital destruyendo los centros nerviosos de la defensa enemiga, centrando sus ataques en instalaciones de comunicaciones, antenas de radar y, especialmente, equipos de vigilancia aérea. De hecho, los B-2 atormentaron a todos los sistemas SA-3 Goa, mejor conocidos como los S-125 Neva Pichora, emblemáticos misiles superficie-aire de origen soviético que, incluso en la década de los 90, representaron un enorme peligro para los cazas norteamericanos. Gracias a su potente capa de invisibilidad, los Spirit le sacaron una amplia ventaja a los radares de los S-125 y se convirtieron en el principal depredador de estos proyectiles, lo cual brindó una comodidad estratégica para los bombardeos constantes de la OTAN sobre el territorio serbio. Otro de los grandes objetivos que fueron reducidos a cenizas por la impresionante carga útil de 36 toneladas de explosivos de los B-2 fueron los centros de producción de munición, los arsenales y algunos otros edificios fundamentales para la infraestructura de la defensa en Serbia. Existió un caso en que un Spirit recibió la misión de destruir la intersección de dos pistas en una base aérea, para así evitar que las aeronaves de combate enemigas despegaran y facilitar el avance de la infantería. El bombardero lanzó tantas bombas que eliminó por completo las pistas y dejó un enorme cráter que imposibilitaba que ningún avión tomara vuelo. Más tarde, los bombarderos B-1 y B-52 completaron el trabajo al destruir todos los vehículos serbios en reposo. Pese a la impresionante eficacia de los B-2 Spirit en esta campaña, nunca volverían a ver tanta acción como en 1999. Si bien actuaron en Afganistán e Irak, lo cierto es que fueron mucho más resguardados y realizaron acciones adyacentes a la estrategia principal de la invasión norteamericana. El futuro de estos legendarios bombarderos es desconocido, aunque fueron vistos en 2014 realizando ejercicios sobre Corea del Sur con el fin de desmotivar cualquier intento de ataque por parte de Kim Jong-un y para recordar que continúa siendo uno de los depredadores aéreos más letales del mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.